...que se registró el pasado viernes en el sector de Santa Rosa de Pomazqui al norte de Quito de José Cuelas que durante el fin de semana fueron atendidas por las autoridades. Además se evalúa el grado de mitigación de las diferentes propiedades que resultaron afectadas. El suelo flojo en estas montañas sobre el sector de Pomazqui, donde funcionan canteras de las que se extrae material para la construcción, sumado a la pertinaz lluvia que cayó la tarde del viernes, produjeron una avalancha de lodo y rocas que destruyó, inundó y arrastró lo que se le ponía por delante. Debe darnos ya una solución el alcalde, no es primera vez, corremos peligro todito el bar, era una angustia, una desesperación estar ese momento viviendo y otra cosa conversar ahí. Nos podemos salir por los techos y todo, o sea fue tremendo la cosa. Don Segundo aún trata de entender cómo de un momento a otro, de su fábrica de mangueras solo quedó la maquinaria bajo tierra, y ahora se lamenta junto a su hija. El lodo que copó el interior de varias casas destruyó enceres y dejó con lo que tenían puesto al momento de la tragedia a los afectados. Eso cuenta esta mujer que observa los trozos de bloque y madera que quedaron de una media agua que habitaba. El sábado el alcalde Barrera visitó la zona devastada para tranquilizar a la ciudadanía que espera pronta ayuda. Ventejosamente no tenemos víctimas que lamentar, eso es lo más importante, lo más valioso. Ahí nosotros tenemos inmediatamente o un albergue, el albergue funciona muy bien, es limpio, mantener todo ahí, o si no nosotros podemos facilitar un recurso económico para lo inmediato. Los técnicos realizan evaluaciones para determinar el nivel de mitigación de las propiedades y su grado de recuperación. Si hay casas que están ya en estado prácticamente de destrucción, nosotros les incorporamos a un plan de relocalización y de pega de una vivienda. Santiago Villazañay, Telerama Noticias.